Oscar Rivera, un sujeto repugnante de estos que nos matan en este país, cuando me cesaron, en una comida que muchos de los que estáis aquí, que estabais allí, Gabriel Lijosa dijo, coño, tenemos aquí a un inocente excelente para el año que viene. Y yo, bueno, pues un año, otro año, otro año, y yo dije, coño, no me nominas, no me nominas, no me nominas, ya lo acabo de entender, que es que había normas para no nominarme. Me he tenido que dejar un riñón y el 95% del otro, Pablo, que por mí, se ha generado la diferencia del año que viene. No obstante, no, os lo agradezco muchísimo, desde luego, pero no voy a defender mi candidatura, voy a defender la candidatura del candidato siguiente, un mamón, que es mi querido hijo Pablo Iglesias, que tenía que estar aquí esta noche con todos nosotros, y que no está, pero que se merece este premio mucho más que yo. No es porque sea más inocente que yo, que sigo pensando que a pesar de mis muchos años soy más inocente que él, pero que lo está haciendo francamente bien y creo que se merece el premio inocente de este año. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Vamos a ver, en la presencia que hay de iglesia ha sido un amérito, porque lo que ha dicho el riñón no es una metáfora. En todas las noches, bueno, los fines de semana, mejor, los fines de semana se tiene que enganchar a tu maravillosa compañera, que es rubián, y a una máquina todos los días, sea el fin de semana o no, para eso, diálisis se llama, diálisis se llama. Y está toda la noche con una máquina, no sé lo que le hace, se han liberado el texto de uno. Ahora, ¿por qué habló él del siguiente? El siguiente denominado es Pablo Iglesias, que está barano en la medida que tiene sangre de una persona ya tan barana, pues de parqueo, de parneo, como se diga. Pablo Iglesias lo conocéis sin saber que lo conocéis, porque es un fenómeno emergente. Está seguido en todas las televisiones, en esos debates, y ese chico joven con correcta, un poquito de barba, que puede ver, que le ponen por delante, si le dice barbaridades al Marguenda, que es el director de la Razor, al Pido Fleire, que es el de... Y este chaval, que además llevan los programas preparados, pero el otro día... Bueno, es una cosa increíble, por eso está nominado, ¿no? Este, a lo mejor alguno lo confundís con Tania Sánchez, que también lo hace muy bien, pero hostia. Y le hemos pedido que viniera, ha estado a punto de venir, no ha venido, porque la sexta, en este momento, tiene el debate de todas las noches. Y está ahí defendiendo ciertas ideas. Nos ha mandado un vídeo, no podemos ver su cara, por lo que os contamos antes, pero creo que podemos oír su voz. Vamos a abrir la voz, y atención porque habla de Mrs. Robinson.